Corporación Lumber, 15 años de experiencia haciendo importaciones y distribución de repuestos para camiones, buses y maquinarias. Ofrecemos stock de venta para todos los modelos y marcas de procedencia china. Contamos con un staff de vendedores calificados y soporte técnico especializado en mantenimiento preventivo y correctivo. Además, ofrecemos despachos a nivel nacional. Corporación Lumber.